Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy grabando esto el feriado largo del primero de mayo y decidí venir a un pueblo hermoso de la provincia de Buenos Aires que me encanta que es nada más ni nada menos que San Antonio de Areco. Estoy contento porque estoy grabando esto un sábado y un fin de turístico por lo cual no tengo dudas de que voy a pasarla muy bien en primer lugar y segundo voy a tener mucho material para compartir. De hecho acá estoy en la plaza principal de Areco y veo que acá atrás mío se está haciendo una feria. Es muy temprano, recién se está empezando a armar la cosa así que voy a aprovechar para tomar un café. Yo ya grabé un video de San Antonio de Areco hace muchos años cuando empecé a recorrer la provincia de Buenos Aires creo que en el 2018, el primer año que empecé a trabajar de esto y me quedó conocer el Museo Gauchesco que hoy va a estar abierto así que lo principal que tengo para este video es ir a conocer ese lugar y después obviamente voy a seguir recorriendo. Pero antes me voy a castigar con esto. Muy bien, voy a encarar para el Museo Gauchesco Ricardo Huiraldes creo que se llama y estoy acá en un punto clave de Areco es como la postal de Areco es este puente, creo que se llama el Puente Antiguo que divide digamos la parte centro de San Antonio de Areco que en realidad ya es una ciudad yo me niego un poco a decirle ciudad porque claramente tiene alma de pueblo pero bueno les decía divide esa parte que es más el centro de esta otra que ya nos sumergimos más en el campo así que vamos para allá a ver con qué nos encontramos y este puente atraviesa acá lo que es el río Areco que es hermoso tiene toda esta costanera ideal para venir a tomar unos mates nosotros llegamos ayer a la noche a Areco y me sorprendió que estaba muy tranquilo pese a ser fin de largo los restaurantes y los cafés tenía muy poca gente y yo dije, uh, debe ser todo lo que estamos viviendo la subida del dólar, la inflación que hace que la gente no esté trabajando tanto pero hoy ya sábado no se llenó de gente y están todos los comercios trabajando bastante bien así que muy bueno ahora voy a entrar a lo que es este edificio que era una antigua pulpería que atravesándolo y yendo para el fondo vamos a ir al Museo Ricardo Wiraldes como pueden ver, bueno, acá también hay imágenes de los gauchos de la vida típica en el campo argentino así que vamos a ver qué nos ofrece este lugar mi nombre es María José Ciafardino y aquí estamos en el Parque Criollo y Museo Ricardo Wiraldes en la Escuela de Telar Criollo Municipal acá de lunes a jueves se dan clases de hilado en uso y en rueca teñido con nuestra flora nativa que como verás es toda muy tranquila nuestra flora nativa ahí en el ponchito que hay detrás tuyo podés ver bien que son colores muy de nuestra tierra los rojos los hacemos con cochinilla que es un insecto que se compra que no es barato entonces lo utilizamos muy sutilmente y también se enseñan hay distintos niveles de tejido desde el inicial, el avanzado y hasta llegar al perfeccionamiento que bueno, ahí estamos toda la vida perfeccionando y siempre aprendiendo algo porque más que aprender de las técnicas aprendemos también de nosotras mismas de las experiencias de cada uno de nosotras bueno, y los sábados venimos acá a atender a los turistas a mostrar lo que hacemos todas las alumnas y bueno, y a vender y a conversar con la gente y tengo una pregunta que me interesa particularmente la juventud ¿está interesada en aprender? ¿son alumnas o en general vienen señoras más grandes? porque siento que son prácticas que un poco se están empezando a perder, ¿no? es lo que nosotros tratamos es de que no se pierdan tenemos una chica de 30 dos alumnas de 30 y pico o sea que tenemos gente de menos de 40 ya es importantísimo pero no es una... sabes que no es algo que vos vas a empezar un trabajo y en un día lo vas a terminar entonces eso medio que cuesta claro, no hay paciencia la paciencia es como que empezás a pintar un cuadro y decís no, estoy tardando demasiado tiempo bueno, esto es lo mismo que tenés que tener paciencia y por ejemplo lo que nosotros hacemos para vender y por ahí lo vas a tener 3, 4 años no es que vas a venir y vas a vender por ahí vas a tener una pieza 3 o 4 años o por ahí la vas a traer un día y ya no volviste con la pieza lo más fácil de hacer es una cinta de 3 centímetros 3 y medio de ancho para hacer un cinto que lo podés hacer en dos días pero ya si queremos ir a una... si queremos ir a una faja y bueno, acá le tenemos que calcular una semana entonces cuánto tenemos que cobrar si tenemos que vivir de esto no lo podríamos vender 50 mil pesos claro, viste ¿y cuánto sale? no, esto vale 6 mil porque lo hicieron las chicas de primer año y tiene muchas dificultades pero que bueno las conocemos nosotros las dificultades claro, alguien se da cuenta claro y cuando la empezás a usar y se estira menos te das cuenta pero sabés que hay que ser honesto con esto por ejemplo, esta vale un poco más esta vale 12 mil pero bueno, es impecable no tiene ningún tipo de efecto lo que pasa que es una avanzada la que hizo esta pieza pero bueno, hay lugar para todas acá para las que recién empiezan para las que nos hemos aquerenciado y no nos queremos ir hay lugar para todos bueno, muchas gracias por participar del video gracias a ustedes por venir por visitarnos y bueno, y por difundir esto que no queremos que se pierda la primera construcción por la que pasamos se llama la pulpería que es donde está la señora que nos habló de los hilados y acá atrás tengo como dice acá este cartel el palomar que era una construcción típica que se veía comúnmente en el campo argentino donde se crían pichones y palomas que se comían no eran para que sean palomas mensajeras sino que lo usaban como alimento y acá en este otro cartel que estoy leyendo me sorprendió un dato que vieron que acá tengo un ombú y acá dice que no se trata de un árbol que los botánicos lo consideran un arbusto ya que carece de anillos en su corteza un poco polémico obviamente lo digo desde mi ignorancia pero yo veo esto y me parece terrible árbol no podría pensarlo nunca como un arbusto y acabamos de llegar acá al museo vamos a entrar por esta puerta y miren lo que es el edificio de este lugar que me encanta mi sueño es algún día vivir en una casa con este estilo arquitectónico bien típico del campo argentino bien, ya estoy recorriendo lo que es el museo la primera sala que me encontré está dedicada a Ricardo Guiraldes y se muestra un poco de los muebles que usaba de los libros que escribió y al lado está una sala dedicada a su primo Alberto Guiraldes que era artista plástico y ahora estoy en esta sala que se llama Sala Don Segundo Sombra que es el nombre del libro más famoso de Guiraldes que retrata la vida de Segundo Ramírez que era un amigo de Ricardo Guiraldes que era un trabajador de campo entonces también esta sala digamos es un reconocimiento a todos los gauchos de la zona y podemos ver muchos objetos que usan los gauchos para montar los caballos también los típicos cuchillos que siempre tienen consigo y nada hay fotos de ellos de sus vestimentas está muy lindo este lugar esta sala que está acá atrás mío está dedicada a Fabio Cáceres que es el otro protagonista de la novela Don Segundo Sombra y también tiene diferentes objetos que usan los gauchos cotidianamente y acá me estoy acercando a otra que acabo de leer un poema que me gustó bastante es cortito se los voy a leer de Florencio Molina Campos artista polifacético así que vamos a ver por acá dice el poema yo les diría bueno es un texto más que un poema yo les diría a los escritores a los músicos a los pintores vayan a la pampa a los montes a las sierras y recojan el inmenso caudal disperso que aún están a tiempo para salvar el folclore nativo triste será que las futuras generaciones nos pidan cuentas triste será que no podemos decirles qué fue del gaucho y qué hemos hecho para mantener la tradición nacional bueno ya terminamos esta pequeña recorrida me encantó y ustedes saben que en el canal también nos gusta comunicar y difundir todas las tradiciones argentinas y yendo a otro tema ustedes ven que tengo a un camarógrafo y pensarán que es Muri pero no miren la tenemos con licencia de maternidad estoy de paseo de turista solamente me tuve que contratar a otra persona y me está ayudando a grabar este video mi amigo Goyo salió en tres videos este es el cuarto y espero que sea el que tiene más vistas porque los otros no fueron tan populares vamos a por eso igual fue hace mucho tiempo cuando recién estaba empezando te acordás que hicimos Goyo juntos fuimos a Tomás Jofré Puerto Madero y el palacio que era en Camino a la Plata ahí es más específico pero bueno cerca de Beriz o por ahí lo pueden buscar en los videos y Palacio Piria exactamente así que nada un placer volver a pasar por este canal y ahora nos venimos a la plaza principal que por lo que veo está bastante concurrida les voy a mostrar que hay una feria con cervezas artesanías tiene muy buena pinta pero antes vamos a llenar la pancita y vinimos a este lugar que comimos anoche y nos gustó mucho que se llama Baltasar vamos adentro que está muy bueno y hoy como vieron en el desayuno comí mucha harina la verdad estoy engordando no me estoy cuidando pero cada tanto bueno me pinta pedir una ensalada como esta que pedí para no desbarrancar tanto bueno ya terminamos la comida estaba muy rica y ahora vamos a ver que tiene para ofrecernos esta feria acá en la plaza vamos a recorrer un poquito calculo que después vamos a ir a la costanera y ya terminaremos el video por allá acabo de llegar al lugar ideal miren la fiesta del alfajor regional igual no estoy viendo que todos los puestos de la feria sean de alfajores bueno acá estamos en un puestito que veo que venden alfajores artesanales ¿no? si alfajores artesanales es lo que me queda porque la verdad que había más diferentes variedades pero bueno se fueron vendiendo a lo largo del día estos son alfajores de chocolate tienen la masa de cacao relleno de dulce leche bañado de chocolate semi amargo los hago yo todos artesanalmente a mano los baños los rellenos armo las tapitas y bueno ¿y sos de acá de Areco? soy de acá de Areco sí muy bien bueno me voy a llevar uno para probar bueno perfecto soy jacarandaja deliciosa ahí está el nombre estos días de los pueblitos rurales de Buenos Aires me parecen insuperables excelente jornada para venir y disfrutar y acá vinimos al puesto que tiene más cola por lo cual siempre eso es un buen marketing así que vamos a ver qué onda es hola ¿cómo andás? hola ¿cómo estás? ¿todo bien? todo bien ¿qué tienen para ofrecernos? ahora tenemos alfajores quedaron de las seis variedades quedaron tres así que quedó de dulce leche y chocolate dulce leche y chocolate blanco dulce leche y merengue se nos terminaron lo que es fruta y chocolate blanco avellana y chocolate semiamargo y lo que es frambuesa y chocolate blanco eso los agotamos muy bien bueno qué bueno que hayan trabajado bien sí por suerte sí alfajores de areco artesanales sí artesanales del arequero somos nosotros perfecto bueno vamos a degustarlos muchas gracias por venir y bueno espero que disfruten la fiesta bueno gracias bueno si no queda otra no no hay nada más lindo que un tacho así lleno de dulce de leche tienen tres alternativas clásico pastelero o repostero la diferencia más allá del sabor que son completamente diferentes un sabor al otro es que el pastelero tienen mayor consistencia más firmes ideal para hacer conitos picos esto está recientemente lanzado ahora un año que está en el mercado yo voy con ese bien dijiste conito ahí está tomá bien primero no si pues solo porque tiene la cama alemana aprovecha aprovecha este este momento este es el pastelero correcto ahora si te sobra todo eso es un peligro tenerlo en tu casa y es bravo es mejor que vender todo bueno gracias no por favor gracias a ustedes la nena la estoy buscando me desapareció está por acá y se fueron me dejaron sola bueno siempre que vengo a Areco la paso increíble es un lugar que tiene buena vibra siempre la gente de buen humor contenta con ganas de charlar gran pueblo este y ahora vamos a degustar los alfajores y quiero agradecer especialmente al arequeño que me regalaron en esta bolsita y este dulce de leche como pueden ver la dieta no es lo mío me persigue la comida contundente muy bien vamos a probar el clásico me dieron un montón de alfajores son 6 alfajores me dieron y todo este dulce de leche tremendo me persiguen las calorías pero bueno vamos a probar solo este para no aburrirlos demasiado como siempre digo los videos son un pequeño pantallazo y es una invitación a que ustedes vengan y prueben por sus propios medios a ver camarógrafo si se puede acercar ya la consistencia me encanta me encanta esto no puede fallar ya lo veo lo siento muy bueno está tremendo posta ahora vamos a grabar el otro puestito que estuve filmando que ahí tendrán en pantalla el nombre me imagino porque me lo olvidé y no tiene etiqueta me gusta porque es distinto al arequeño que es más del estilo de los alfajores tipo cachafás y habana con su particularidad propia igual no es que son una copia de esos alfajores y está increíble también es tipo una tortita de chocolate no está riquísimo no voy a decir cuál me gusta más para no ofender a nadie pero podemos decir que están a un nivel empatado no